La psicoterapeuta Astrid Avendaño dijo que si un abuso sexual no fue tratado en la adolescencia a la persona afectada en su etapa de adultez, se pueden notar las principales secuelas, aunque hay una diferencia entre la conducta del hombre y la mujer. Después de la etapa del choque emocional, de la etapa del enojo contra el abusador, de la etapa contra la rebeldía sobre la sociedad, una molestia que se maneja, ese enojo y esa culpa que se maneja también, la vergüenza sobre el cuerpo y otros síntomas que podemos ver, se pueden ver también en los adultos. Y sobre todo en mujeres abusadas y en hombres abusados, hay una cierta diferenciación con la sintomatología en la adultez. Por ejemplo, los niños que fueron abusados, niños varones que fueron abusados, tienen más tendencia a ser desinhibidos sexualmente, a tener conductas sexuales inapropiadas. Y esto también en algunas mujeres, pero en otra parte las mujeres también tienden a tener miedo a lo que es el tema de la sexualidad. Y también vergüenza y culpa hacia su cuerpo. Es lo principal, las principales secuelas que podemos ver en los hombres y mujeres abusados. Avendaño dijo que hay tres indicadores que se pueden identificar si un niño está pasando por un proceso de abuso sexual. Número uno, cambio de actitudes, cambio de comportamiento. Si el niño antes era muy hiperactivo, muy contento, muy feliz y ahora el niño cambió de actitud a ser un niño introvertido, que se aísla, eso es un signo de que algo le está pasando al niño y que hay afectación psicológica y emocional. También vemos cómo los niños también tienen actitudes agresivas o defensivas frente a su abusador. O, por ejemplo, conductas evitativas como no querer ir al lugar, ya sea si, por ejemplo, el abusador es el abuelito o el tío, no acercarse a esa persona, tenerle miedo o, por ejemplo, no querer ir a la casa de esos familiares. Es un ejemplo sencillo. Noticias 12, Darlene Tellez.